Continuamos recorriendo los estrenos de este jueves, ya hablamos de cinco, nos quedaban cinco pendientes y el primero se llama Uye y es el estreno de terror de todas las semanas. El protagonista es ese chico afroamericano que va a conocer a la familia de su novia, blanca y millonaria. Van a pasar un fin de semana en una mansión de Alabama, chan chan. Pero poco a poco Chris comienza a sentirse cada vez más incómodo con su familia postiza. No hay nada nuevo, pero al menos el escenario sobre el cual se desarrolla la historia de terror cambia. El Valle del Amor con Isabel Hubert y Gerard Depardieu se encuentran años después de haberse divorciado en el Valle de la Muerte, Estados Unidos, porque su hijo se suicidó y les dejó una carta a cada uno pidiéndoles que compartan una semana juntos y yendo a distintos puntos pautados en un plano que de hacerlo podría él despedirse de ellos. Muy aburrida el Valle del Amor. Graduación. Romeo es un médico prestigioso, con una vida cómoda y obsesionado para que su hija pruebe los exámenes que le abren la puerta a una beca en Inglaterra. Quiere que se vaya a vivir allá porque está harto de la burocracia, injusticia y acomodo rumano. La historia se desarrolla en Bucarest. Pero cuando un hecho policial pone en riesgo la beca de su hija, sus principios y sus convicciones se ponen a prueba. Del muy buen director rumano Christian Mungiu, el mismo de cuatro meses, tres semanas, dos días. Interesante graduación. El hijo de Jean, Mathieu, que es el protagonista, tiene 33 años. Se separó hace poco de la madre de su hijo. Nunca supo quién fue su padre hasta que un día recibe una llamada desde Canadá en la cual le avisan. Tu papá murió y te dejó un paquete. Ávido de conocer a sus hermanos, viaja a Canadá. Y más allá de que el eje de esta historia es la relación padre-hijo, hay unos cuantos giros generados que le aportan y mucho a esta historia. Inteligente, entretenida, conmovedora por momentos y bien actuada. Y sí, me pareció el mejor estreno de la semana y se llama el hijo de Jean. El rey Arturo, la leyenda de la espada. Versión original, muy original por cierto, de la clásica historia del rey Arturo y con un gran director a cargo como Guy Ritchie. Comienza con Arturo escapando de la muerte al nacer, criado por un burdel, en un burdel ya grande como líder de una banda de ladrones hasta que puede llegar a sacar la espada mágica de la piedra, así es Calibur. Lo cual lo señala como heredero al trono y lo enfrenta con el despótico rey Vortigern. Con Charlie Cunham, Jack Lowe, Eric Bana, Jimon Honsu. En los roles principales son dos horas de acción, aventuras con magos, hechiceras y combates de todo tipo y color. Entretenido ejemplo de cine pocho clero. ¡Gracias!